Y la coge, siempre va a estar. Ni siquiera está enamorado de sí mismo, que podría haber sido uno de los riesgos en un egocéntrico, un egotista, no, no. Está enamorado de lo que va creando. Imagínate ese Madrid, por decir Madrid que era la capital, pero bueno, cualquier ciudad española del año 54, se estrena una película con María Félix Frenchman, el descaro que decía la gente, como está durmiendo con ella, desnuda la cama, llama, pasa al otro, está aquí el señor. Yo creo que me da la mía la sensación que todavía esta película tuvo cortes. ¿Tú crees? No me acuerdo. Sí, 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 luego ese desnudo que se ve al entrar cuando va a la cámara luego hacia la ventana, eso no está. Aquí quitaron cosas. Y la primera escena de María Félix, tal y con la danza en el vientre. Yo creo que la que aquí se cortó. ¿Qué es eso con María Félix? Hay que ser un género, porque esa mujer era una estatua de marmo. No interpretaba para no moverse la cara, se reía así, tenía que reírse. Sí, está muy estudiada, pero seguramente la vio renuar en alguna película de Emilio Fernández. Claro, y le dijo que... Y le dijo a esta morenaza, viene por ahí. Pero esta morenaza va a bailar la danza del vientre. ¿Tú sabes lo que es eso? Hacerle eso a María Félix, que era la estatua de sal. La doña. La doña. Bueno, ¿cuál es tu plano o tu momento favorito? A ver. Bueno, el momento muy, muy bonito para mí es la escena de amor del príncipe y François Arnul en la teoría de Montmartre. Eso es una maravilla, porque era tan el riesgo que corría que dejarlo en esas palabras justas, en esa sensación, en esa cosa que parece como si se detuviese el aire, el tiempo, todo que se detuviese allí. Y ya está por la foto, y los de Coraza te parece brigadún. Eso sí que es musical. Sí, yo como vais a hablar de lo que también hubiera yo hablado, que son de algunos de los planos o de secuencias donde aparece François Arnul, o incluso la doña, yo voy a elegir algo distinto, en un plano más sarcástico. Para mí es cuando el ministro que va a ver las obras tiene que atravesar una tabla inclinada de ida y de vuelta, que realmente empieza a hacer unos increíbles tan absolutamente maravillosos, que es de aplaudir. Y si a eso le voy a meter una trampita, si a eso le unes el otro plano de cuando se inaugura el teatro, que es los zuavos de Catalina, la grande de Rusia, a mí eso me parece absolutamente surrealista. Además se ha pecado varias veces en teatro musical americano de esa manera. Yo quisiera tener zuavos así, aunque fueran reducidos en mi habitación. En cajitas. En la biblioteca, puestos ahí con tus libros. Para ti cuál es la consecuencia favorita, tu plano preferido. Sí, el plano preferido probablemente es algo que es muy inédito y tú lo señalabas en el cine de Renoir, o por lo menos en esta película, cuando después de estar la primera vez juntos, Danglá y Mimi, hay un primer plano de ella y de repente solo aparece la espalda de Jean Gaben, que cae sobre ella casi como si cayera el espectador. Y es algo verdaderamente inédito en Renoir y por lo tanto probablemente lo habría hecho a propósito para que causara una mayor intensidad la relación o otra parte tan anómala de la chica con Jean Gaben, que no ha surgido como una relación normal, sino que ha surgido casi por la necesidad mutua de los dos. Sí, y bueno, y eso enlazaría con otro plano maravilloso que yo ya incluso voy a utilizarlo, que es cuando después de haber hecho el amor, y se levanta ella y le dice, ¿quieres más champán? Hasta el punto de ser transferido. La sensación esa es de una autenticidad asombrosa, es asombrosa, la autenticidad que transmite esa escena. Bueno, y todo el baile final, el baile final es un prodigio. Es un baile luto casi. Es un prodigio porque ves que se lo está pasando bien la figuración y los que bailan, eso es lo que te produce. ¿Y la degradación de los señores de Chistera? Te pone un nudo en la garganta. Y ese director de orquesta que tiene allí. Oye, y todos los contraplanos, ¿no? Los contraplanos, vamos, los contraplanos. Jean Gaben oyendo el éxito y sentado solo. Y cuando ya la cosa va bastante bien, se enciende un puro y ya sale. Deje usted, que no me deja ver. Claro, que no me deja ver y él va hasta que llega otra chica. Es el éxito total, que ya tú estés, hasta que te quiten de lo tuyo. Ya ha dejado de ser mío. Vosotros tenéis aquí un nuevo espectáculo donde vais a venir, vais a ver los muslos, de las mujeres que nunca se habían visto, vais a tomar un champán estupendo. Pero, como decía él, se trata de poner el champán en merenderos, en las mejores margas. Esto ya no es un merendero. Ha cambiado la sociedad. Aquí se va a poner... Esto ya es permisible. La ley va a dejarlo y lo va a autorizar. Esto ya no es canalla, ni maldito, ni de madrugadas. Vais a ver las mujeres, las copas, vais a ser capaces de ir a estos lugares. Entonces, os pueden ver venir. Eso es lo que transmite también la moralidad de Renoir en esta época. Es que algo... Tú decías que hubiera sido como un libertario, ¿no? Sí, un liberal tirando a libertario. Yo creo que... Que en un momento determinado hizo causa común con el Frente Popular. Y debió hacerlo, que se te queda absolutamente... Te refieres a Renoir. ...coherente a Renoir. Sí, no, bueno, ya sabes, tú decías antes, él escribía en sesuar, que era... A pocos clásicos, la escuadra con mayor... ...exactitud, la etiqueta de inclasificable como al francés Jean Renoir. La obra de este cineasta memorable suscita por su riqueza y por su variedad... ...todo tipo de debates sobre la relación entre el arte y la vida... ...entre la realidad y su representación. Pero su fecunda filmografía, que se extiende desde la época muda... ...hasta el final de los 60, se puede resumir como una constante... ...y apasionada aproximación a la condición humana. No acierto a entenderlo. Soy tan sincera en el escenario como en la vida. ¿Por qué entonces triunfo en el teatro? Y en la vida destruyo cuanto amo. Siempre por delante de su tiempo, Renoir se adelantó 10 años al neorrealismo italiano... ...convirtiendo a un grupo de trabajadores inmigrantes... ...en protagonistas de un drama pasional. Del mismo modo, subió el pacifismo a la pantalla... ...pintando la guerra como un dramático juego entre caballeros. Optimista por naturaleza y convencido de cierta bondad congénita de los individuos... ...Renoir construyó su inmensa galería de personajes... ...sobre ideas tan estimulantes y tan poco dogmáticas... ...como la de que cada cual tiene sus razones... ...o que las afinidades de clase unen y separan a los hombres... ...más profundamente que las diferencias políticas o las fronteras geográficas. Nada más impropio que reducir el cine de Renoir a un todo homogéneo. Su grandeza se sustenta precisamente sobre una infinita capacidad... ...de abrirse a todo tipo de tonos narrativos e innovaciones técnicas... ...a la influencia de cualquier otro medio de expresión... ...de la pintura al teatro, de la literatura a la televisión... ...a cualquier cosa que sirviera a su vocación de atrapar la vida... ...más allá de las meras apariencias o de los envoltorios realistas.